mira 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 tiro y lo maté en B no puedo zumbarme para allá porque hay uno brincando con un lagartijo estilo conejo mutante ninja tolton eso que es verdad Eeeeeeeeeeeeee Yo creo que a mi me vas a tocar los tickets Digo, a los instantes En este sonido En este sonido Lo ganado Yo te he hecho fuerte Fuerte usted a tu vas 40 y yo te vas a hacer 40 ¿Pero tienes? ¿Cómo vas a ver esto? Sí, ¿cuál es esta hora? A ver si, si pagó el compillo Igual No los compilloes son dos lados Extra, ahora te vas a curar para que tu veas Ángel, si que estoy jugando este... Ángel, si que estoy jugando este... Ángel, si que estoy jugando The Order ¿O no? Ángel No, no estoy jugando Como... Tengo un poco de... Pues... Ya lo llevo en el cabrón campeando Tengo un poco de... Tengo un poco de... No... Tengo un poco de... Tengo un poco de... Tengo un poco de... Tengo un poco de... Mira, mira, mira... No puedo moverme... Mira, mira, mira... Tiro... Y lo maté... Si tirara granada... No le hice nada... Está... Malo... 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 Eso... No se hace... Toda vez es una... La bebé... Tengo un poco de... ¿No murió...? No muere... Tengo un lag brutal... Combateo... Tengo un poco de... el laca a veces me ayuda pero también me jode mira el tipo todavía está arriba y me mató por la vida que mierda en vez no puedo zumbarme para allá porque hay uno brincando tiene un lagartijo estilo conejo mutante ninja tortor ya lo tumbé porque es verdad, aquel era ninja tortor ligado con mutantes, splinter y tenía un poquito de celda también el tipo va para el mismo saber entró para la C, para la C y estoy también para el mismo sitio me quiero mira me mató me cago en nada que mierda, es que tengo un lag brutal, no me voy a hacer nada mira, 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 mira vamos, sí no tengo que lo haya matado no, no le hice nada mira, pero es que salgo y muero me estoy enfovando no, que lag es este ¿Y cómo? ¿Cómo carajo ellos nos matan? Es el tipo en la B, mira, mira, mira. Es el tipo en la B. El tipo está bailando Electro Buggy, bro. Estoy en vez de aquí tratando, eh. Qué madre, eh. ¡Diablo! ¡Diablo! Eso es lo que va a hacer este parámetro. Lo voy a hacer con el tipo. Qué asunto, loco. Pero, si... Ken Booster no era amigo, loco. Y el hispaner no hizo nada. Madre, cabrón. Un bomba dinero me levanta por al lado. Estamos perdiendo. Perdimos B. Reconocimiento con UAV a la espera. El enemigo tiene Bravo. Wow. Vamos, Bravo. Estamos salvando. Yo te salvé a ti. El enemigo tiene B. Estamos salvando. Con este jodio lag. Bro, ahí está. Creo que estoy en el diablo. Ahí está. Tengo todas las... Todas las cachas, tengo. Oh. Saqué todas las rachas, pero... Hermano. Mira que mierda. Está difícil esto. Ahí está. La última muerte fue la mía. Fui yo. Fue con Dorito. Fue con Dorito. Fue con Dorito. Fue con Dorito. Toma. Fue como va todo este. Está bueno, ¿no? Ya era hora de salir a la pantalla. Y tengo... Vamos ala. LP. Fue con hornos. H trotzdem. Konoc. Fue con el enemigo. Fue con es nuestro drago. Lo de abajo allí. Lo de ahí está. Lo de ahí está en C. Lo de ahí está en el lado en el camino. Lo de ahí está en el Keep. Lo de ahí está en el camino. Lo de ahí está en el camino. Lo de ahí está en el camino. Feliz aquí está en el camino. bir aquí está en el camino. Hay algo que hacer. cént Vogooo. São seguros. UAB aliado encima Ese debe no sale de ahí No le dice nada Como que perdimos el liderato que tan pronto Vamos a coger la C y la A y el biote de la B Si la C y la A porque si no Pero que madre con el camperito este de la CM1 Mira llegué tarde loco me mataron Ok ya se está Vamos a por la A Es que la A está Madre Pero que mierda Cabrón tropertero yo creo que nunca la voy a matar para allí Ya lo que es campeero el chile es que es el diablo, el de la B si yo voy para allá ahora con el drone ahhh no pude sacarlo de allí loco saca como a 2 pero los demás no pude sacarlo de allí están todas en esa B ay no mate loco, están campeando campeando siempre me mato yo mismo venimos A un asalto aliado en Catinga toda B a la espera nuestro luna B está en línea el enemigo toma alfa wow están dando una catinga este tipo duerme allá arriba encima de la B que tipo más porco que bueno limpia la B ella me mató me mató a mí también detrás de ti detrás de ti me mató a mi me mató a mi me mató a mi el enemigo toma a Bravo el enemigo toma a C 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 que no sale de ahí se acabó el tipo viene de arriba pero ganamos contigo eso ganamos pero matamos mira el Condor ese no fui yo 19 19 esas fueron las espinacas que me comí por lo menos llega a las 20 en el MF MF 2002 diablo te digo el tipo de vida de un chimo de los Dios mío desbloqueo un arma ahí tengo suministro no a mí no me dieron oh mira si tengo suministro a ver que puedo hacer a que me dan a bojar primero me dieron la cowboy HBRA3 cowboy me dieron me dieron un nípar una rodillera elite de que cojones y una tapa como se llama la mierda esa el frente de tu pierna rodillera no no el frente de tu pierna debajo de la rodilla la espinilla la espinillera vete pa la espinillera me voy chequeo y te cuido con la espinillera y conectaste temprano te cuido con la espinillera he hablado RIVAI chequeo RIVAI 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 ¡Suscríbete al canal!